Hola amiguitos, bienvenidos a Videojuguetes. Hoy vamos a construir carreteras, túneles y puentes a base de arena kinética. Crearemos un circuito de caminos que conectarán con varias entradas y salidas. Y también veremos a varios autitos y camiones infantiles en distintas aventuras divertidas. Recuerda que en un momento más pasaré a saludar a los chicos y chicas que dejaron su nombre y país en mis videos anteriores. Y si tu nombre aún no aparece, puedes dejarlo acá abajo en la sección de comentarios. ¿Me acompañas? ¡Comenzamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god I got an idea Wow Wow I got an idea Oh my god 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 Jafet Jesús de un añito Ramiro de Zacatecas, México Benjamín de un añito Henry Milán Nico de nueve años Kenia Josiah Betsuel de dos añitos de Massachusetts Ian de dos años Luis Trejos 23 de Panamá Juan de Dios de dos añitos de República Dominicana Uriel Ángel Romero Joy y Benicio de Argentina Rutilia Casillas Santiago Juárez González Yantin Romero Sansón Romero Leonor Romero y Laura Romero Sebastián Alejandro Contreras Ramírez de Venezuela Patricio Santiago y Sebastián de Chile Evan Emily Samuel de Costa Rica Leoriani de ocho años Víctor López Luna Quintanilla y a su papá Edwin de Perú Y Janet Argueta de Honduras Gracias chicos por ver este video hasta el final Si te ha gustado por favor dale me gusta y compártelo con tus amiguitos Te veo en el siguiente video Bye bye Y ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.